Es una vergüenza de Cícero, pero por una mamada y otra no ha salido el disco nuevo a la venta y estoy fijado de estar inspirando a pinches de izquierda sin mamada y media les prometo que antes el juro no tenga el disco nuevo y esto ya está en la roda, ¡créa! Pero las canciones salen la pincha y la otra no hace que la banda la disfrute, ¡chica! Esa es una bendición que agradece ¡Pinche viejo puto! ¡Ci que se fue el disco, estoy en las worldviews, ya está en la roda, ¡cállate la mamada! No sé si no existe algo, sabes que me acrime, pero es tarde, es mi única verdad Si me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya ya vengo en tu papá Ya te sé que te de Monterrey, yo no acabé sin ir a él, la quema con un plan A ti me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya me encanta, voy a comer de la quema Ya me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema Ya me gusta tu mamá y tu hermana, voy a comer de la quema ¡Ay, qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Qué idiota! ¡Nos ha falado así! ¡Ay, qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Qué idiota! ¡Nos ha falado así! ¡Mira que te estás viendo!